Si usted pudiese renunciar a algo por un día o por una semana y entregar a la misión lo que ha ahorrado para que alguien conozca a Jesús, ¿lo haría? ¿Y qué sería? ¿Su suscripción favorita? ¿Salir a comer? ¿Un nuevo par de zapatos? Cualquiera sea su sacrificio, su ofrenda marcará una diferencia. Su ofrenda podría comprar Biblias o libros que se cuenten a alguien acerca de Jesús en su propio idioma. Dictar seminarios sobre vida saludable o patrocinar a un misionero de misión global en una ciudad donde la mayoría nunca han oído hablar de Jesús. El total de su ofrenda va al Frente Misionero y ayudará a establecer nuevos grupos de creyentes en las áreas y grupos humanos más desafiantes. Talos como las ventanas 1040, las ciudades y la creciente población post cristiana. Hoy todavía quedan más de 7.000 grupos humanos no alcanzados en un total más de 3 millones de personas. Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Cuando una oveja se perdía, el pastor salía a buscarla. Por favor, ore y piense a qué puede renunciar para llevar esperanza a los no alcanzados. Para donar, por favor indique su nombre en el diezmo, ofrenda de sacrificio anual o visite global-mission.org barra mysacrify.